Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo en mi canal, mi nombre es Hugo López y hoy volvemos a la carga con más contenido sobre TikTok Ads, sobre publicidad en TikTok. Más concretamente, en este vídeo os voy a hablar de cómo utilizar correctamente los intereses en nuestras campañas en el nivel de grupo anuncios, que es donde seleccionamos la audiencia a la que queremos dirigir nuestros anuncios. Os voy a dar una serie de consejos teóricos y prácticos para que le saquéis el máximo partido a esta opción de segmentación. En el curso gratuito de TikTok Ads que subí a mi canal, que te dejo por aquí encima, ya hice un vídeo donde hablaba de las opciones de segmentación a nivel general dentro de TikTok Ads. Si no conoces cuáles son las opciones de segmentación en TikTok Ads, te recomiendo que veas el vídeo. Aquí te vendrá muy bien para poner en contexto todas las opciones, todas las armas que tenemos para segmentar dentro de esta maravillosa plataforma publicitaria. Dicho esto, comenzamos. Bueno, estamos aquí dentro de una cuenta publicitaria de TikTok y estamos ya dentro de la configuración de una campaña, más concretamente en el apartado de grupos de anuncios, es decir, en el segundo nivel tenemos campaña, grupo de anuncios y anuncios, la segmentación ya sabéis que se realiza a nivel de grupo de anuncios y nos vamos aquí al apartado de segmentación. Tenemos dos modos, el de segmentación personalizada y el de segmentación automática. Nosotros vamos a fijar en este, que es donde podemos seleccionar los diferentes intereses. Entonces, el primer paso simplemente sería configurar nuestro grupo de anuncios con los datos demográficos que queramos a nivel de ubicación, idioma, sexo y edad principalmente. Aquí, pues si queremos escoger alguna audiencia personalizada, tanto para incluirla en el grupo de anuncios como para excluir esa audiencia. Y luego aquí tenemos el apartado en el que nos vamos a ceñir dentro de este vídeo porque vamos a hablar de los intereses, ¿no? Entonces, aquí tenemos intereses y comportamientos. Básicamente, los públicos que tenemos a nuestra disposición dentro de TikTok a nivel del grupo de anuncios se clasifican en dos, en intereses y luego todo lo que tiene que ver con comportamientos. Obviamente, aparte, tenemos los públicos personalizados y los públicos lookalikes pero que no los creamos directamente desde aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos intereses y comportamientos y vemos aquí el primer lugar, ¿vale? El que pone adjuntar intereses, que es de lo que trata este vídeo. Entonces, en primer lugar, tenemos como dos tipologías de intereses, ¿no? Tenemos los intereses generales, el interés general, y luego intención de compra, que esto es una opción que está activa desde hace muy poquitos meses, os diría desde un mes y medio, dos meses. Obviamente, dependerá de qué fecha estás viendo este vídeo, pero estamos a 29 de octubre de 2022, esta funcionalidad de intención de compra es muy, muy reciente. ¿Qué diferencia hay? Pues que en interés general se basa la plataforma en las diferentes acciones que ha realizado el usuario en el largo plazo para atribuirle un determinado interés. Es decir, si, por ejemplo, un usuario ha estado interactuando con muchas cuentas o con mucho contenido relacionado con el baloncesto, pues le pondrá, le etiquetará como que tiene el interés general de baloncesto. Ahora tenemos también la intención de compra, que esto, la verdad, es que es un game changer, que lo podrían llamar en Estados Unidos, porque realmente esta tipología de interés quiere decir que, en función de toda la interacción que ha realizado el usuario en la aplicación, dentro de TikTok, el sistema, el sistema Machine Learning, le catáloga como que tiene intención de compra en una determinada categoría que nosotros podemos escoger aquí, ¿vale? Entonces, a priori, es un tipo de público que nos puede llegar a interesar mucho. Con respecto a los intereses generales e intención de compra, que los podemos seleccionar aquí, hay que tener en cuenta que esto no funciona como MetaAdge. En MetaAdge tenemos un montón de intereses, de hecho, yo he hablado ya en mi canal de YouTube de herramientas para encontrar intereses ocultos, que los llamaban, es decir, tenemos un montón de intereses. Aquí realmente no hay tantos. Aquí sí que hay bastantes, pero son más que intereses, son como categorías. Y dentro de las categorías tenemos subcategorías, ¿vale? Entonces, a nivel de intereses ocultos o herramientas externas que podamos utilizar, yo no las recomiendo. Yo recomiendo trabajar directamente con la plataforma publicitaria de TikTok, ¿vale? Entonces, el primer ejercicio que yo recomiendo hacer cuando vamos a trabajar en un grupo de anuncios a nivel de segmentación con intereses generales o con intención de compra es hacer un research, ¿vale? Y antes de hacer este research, yo lo que recomiendo es setear estas variables, todo lo que tiene que ver con datos demográficos, que es la segmentación más general, es decir, con la ubicación, idiomas y los toques seleccionar, sexo y edad principalmente. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es ir aquí a interés general y voy a poner el desplegable y un poco a pelo, por decirlo de alguna forma, es decir, de forma directamente, voy a ir viendo cuáles son las categorías que a mí me interesan. Imaginaos que yo vendo productos en el nicho de mascotas. Pues yo clico aquí en mascotas y a partir de aquí voy a ver lo que está dentro del subnicho de mascotas. Imagínate que esta es una categoría de interés que me interesa mucho. Pues lo que voy a hacer es, vale, tengo seleccionado esto, a mí lo que me interesa es, me quedo con mascotas, que bueno, esto no lo voy a copiar directamente, más bien voy a copiar la audiencia disponible, que claro, la audiencia disponible es en función de los parámetros también que he puesto aquí, ¿vale? Si yo, por ejemplo, ahora únicamente selecciono de 13 a 17 o de 18 a 24, voy a seleccionar esto un poco más amplio, pues veis que el alcance potencial ha disminuido, ¿vale? Entonces, de momento lo voy a poner sin límite porque lo que hago es, me lo llevo a una hojada de cálculo, aquí pondría el interés mascotas y aquí tamaño de audiencia pongo esto, ¿vale? Que es TikTok da un rango, ¿no? Entre dos cantidades. Entonces lo que haría es empezar a hacer un research de aquellas categorías. De hecho, si mascotas en sí es una vertical muy importante para mí, yo lo que haría es, me voy a mascotas y lo que haría es ir seleccionando individualmente cada uno de los intereses. Aquí pondría comida para mascotas, pues pondría aquí, me iría al Excel. Aquí me suelo poner una columna de si es una categoría general o es una subcategoría, importante saberlo porque así vemos los clústeres, es decir, que un interés engloba a otros intereses, entonces iría poniendo así. Y así lo iría haciendo con todos los intereses que a mí potencialmente podrían valerme dentro de una segmentación, teniendo en cuenta obviamente mi variedad de personas, la audiencia potencial a la que me voy a dirigir, ¿vale? Entonces, una vez voy haciendo esto, esto obviamente lo replico también con intención de compra, voy haciendo un listado, pues eso, de todos los intereses o categorías de intereses o subcategorías de intereses que potencialmente pueden ser válidas para una segmentación, tanto por interés general como intención de compra. Aquí es importante que sepáis que si escogemos intención de compra, aquí hay algunas categorías o subcategorías que van a desaparecer, no son exactamente iguales, hay menos, ¿vale? Eso es porque el sistema tiene menos categorías para los públicos de intención de compra. Y también tenéis que tener en cuenta que los públicos con intención de compra, en términos generales, o prácticamente siempre, porque yo he hecho muchas pruebas ya con esto, son más pequeños, es un tamaño mucho más reducido. De hecho, vamos a poner el ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, aquí el nicho de mascotas con intención de compra, pues veis únicamente 65.000 a 81.000 personas, cuando el interés general tendríamos 11 millones. Sabéis cómo cambia, es una barbaridad. A priori, los públicos con intención de compra, que son como más o menos las audiencias in market que tenemos en Google Ads, a priori, son más potentes. ¿Por qué? Porque el usuario está mostrando una intención de compra en una categoría determinada. Y una de las principales patas cojas que hay en los canales de social ads, con respecto, por ejemplo, a Google, es que no es capaz de medir tanto la intención de compra. Google, por ejemplo, sí. Google es un canal que el usuario cuando busca comprar, no sé, comprar bebedero para periquito, pues eso es una intención de compra clara en el sector de mascotas. En mascotas, TikTok y otras plataformas de social media, pues utilizan otro tipo de intereses para inferir intenciones de compra. Entonces, esto lo tenéis que tener muy claro, porque sí que es verdad que los públicos con intención de compra suenan muy apetecibles, pero claro, al ser más reducidos, hay que tener una cosa muy clara, que son menos escalables. Esto es muy, muy, muy importante, sobre todo cuando estamos en una fase topo de funnel, queremos llegar a más usuarios, aquí tener en cuenta que estamos súper limitados. Y aquí, además, tener en cuenta que hemos puesto que la edad es sin límite, que aquí si nos vamos a un nicho en concreto, vais a ver que baja aún más la audiencia. Y esto son audiencias muy pequeñitas. Enseguida, primero, que los CPM se nos van a disparar y segundo, que no son escalables, porque están muy, muy, muy limitadas en el tiempo. ¿Vale? Entonces, una vez nosotros hemos hecho este ejercicio de encontrar aquellos intereses generales e intenciones de compra que a nosotros nos valen, que además, aquí hay que abrir un poquito la mente, es decir, aunque nuestro nicho sea, por ejemplo, el de mascotas, nos tenemos que intentar ir a otros nichos que puedan encajar dentro de nuestro buyer persona. Es importante. Simplemente, lo vamos a hacer como research. Luego, los utilizaremos o no los utilizaremos, ¿vale? Pero no los apuntamos como research, porque una de las cosas que luego haremos es entre todo esto que hemos sacado, priorizaremos en la fase test, ¿no? De qué audiencias probamos y cuáles no y en qué orden las probamos, ¿vale? Entonces, dicho esto, si nos vamos aquí al iPad, una de las preguntas que os podréis hacer es, vale, Hugo, ya me has dicho un poco más o menos cuál es la metodología, que además habéis visto que es muy sencilla, cuál es la metodología para encontrar los intereses que más puedan encajar dentro, para llegar a mi buyer persona. Pero claro, esto cómo luego lo traduzco a nivel de grupo de anuncios y a nivel de campaña en general, es decir, cómo los utilizas. Pero nosotros podríamos crear una estructura, ¿vale? Imaginad que tenemos tres grupos de anuncios. Vamos así. Una de las cosas que yo he recomendado mucho en Facebook es en cada grupo de anuncio nosotros ponemos un interés. Pondríamos aquí el interés 1, aquí otro interés totalmente diferente y aquí otro interés totalmente diferente. Y aquí, obviamente, los mismos anuncios. Vamos, imagina que son dos anuncios, ¿vale? Que son exactamente iguales, para que la única variable que cambie es la parte de la audiencia. En Facebook yo lo recomiendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque así podemos medir individualmente el rendimiento de cada interés y podemos saber qué interés nos funciona y cuál no. Pero en TikTok, tener en cuenta que pasan dos cosas. En primer lugar, que la audiencia potencial comparada con el ecosistema de meta es más pequeña. Es decir, hay más usuarios que utilizan los canales de meta que los de TikTok. En términos generales, obviamente, a lo mejor nos vamos a un determinado clúster de edad y cambia. Pero en términos generales, el ecosistema de meta es bastante más grande. Bueno, es el triple grande que el de TikTok. Y luego también hay que tener en cuenta que tenemos una limitación o un mínimo, mejor dicho, de presupuesto diario por grupo de anuncios. Entonces, claro, si yo creo esta estructura donde voy juntando, voy separando, mejor dicho, intereses en cada grupo de anuncios, pues para testear os voy a tener que crear una estructura que toque tener presupuesto. Esto es una realidad. Pues si tienes mucho presupuesto, genial, porque te va a permitir crearla. Pero si no, yo lo que recomiendo es juntar intereses. Obviamente, no vas a sacar conclusiones a nivel individual de cada interés, pero te va a permitir probar más rápido intereses o categorías de intereses que estén relacionadas. Luego también hay un apartado muy importante que tiene que ver con el tamaño de la audiencia, que es que, claro, si yo separo aquí así los grupos de anuncios, el público va a ser pequeño. cuando el público es pequeño, aquí afecta directamente. Aquí hay una menor escalabilidad. Yo a lo mejor empiezo a conseguir buenos resultados. Voy a ponerlo en verde. Empiezo a obtener buenos resultados con este conjunto de anuncios, con este de aquí, ¿vale? Con el número uno. Pero claro, si tiene una audiencia, me invento de 80.000 personas, es que se te va a quemar muy rápido la campaña y no vas a ser capaz de escalarla porque el público es muy pequeño. Y esto es lo que suele pasar con los públicos cuando utilizamos intereses con intención de compra. Son públicos que funcionan muy bien porque el público está muy cualificado, pero no son escalables, ¿vale? Entonces, para resumir un poco de cómo probar los diferentes intereses, yo creo que depende un poco de algunos factores y ya te los he comentado realmente. Pues depende, primero, del músculo financiero que tú tengas, o sea, mayor presupuesto más crear una estructura de grupos de anuncios y probar intereses de forma más compleja, de forma menos acotada, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Luego también, un punto súper importante también es el nicho al que tú te dirijas. Pues si tu producto, por ejemplo, es de compra masiva, es decir, cualquier persona dentro de que tengas un baile de persona definido, cualquier persona pueda comprarte, vamos a poner, por ejemplo, una marca de ropa, una marca de ropa, la ropa la puede comprar cualquier persona, ¿vale? No sé qué, estés dedicado a un nicho concreto. Ahora bien, si el caso que te he puesto yo de mascotas, eso es un nicho, nicho, ¿sabes? Es decir, quien no tiene mascota no te va a comprar nada de mascotas. Entonces, si tienes productos o servicios de compra masiva, te va a permitir probar más intereses, más categorías y más subcategorías. ¿Por qué? Porque potencialmente tu cliente puede estar ahí. Si eres más, 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 más de nicho, a nivel de intereses, tanto de intención de compra como de interés general, no te vas a mover tanto y realmente no vas a tener que hacer tantas pruebas. Yo ahí lo que suelo recomendar cuando somos muy de nicho es que trabajemos muy bien la parte del anuncio, que por descontado siempre hay que trabajar bien la parte del anuncio, pero más concretamente cuando jugamos con audiencias pequeñas porque es donde va a estar el elemento diferenciador, ¿vale? Entonces, si volvemos aquí, volvemos aquí al apartado del grupo de anuncios, quedaros un poco con eso. Primer paso, hacemos un research de intereses generales e intención de compra. Jugamos también, muy importante, con la audiencia disponible que hay en función del resto de parámetros que nosotros pongamos en la segmentación. Y muy importante, algo que no he comentado, siempre que hagamos testeo de audiencias con intereses generales o intereses o intención de compra, que está dentro de la categoría de algunos de los siguientes intereses, no mezclamos nunca comportamientos, ¿vale? A mí siempre me gusta hacer los test con audiencias que sean por separado, a no ser que tenga audiencias ganadoras muy, muy, muy identificadas por separado y las quiera clasterizar, ¿vale? Para aumentar el tamaño de la audiencia. Es decir, si detecto que hay una categoría de interés general que me funciona muy bien, que tiene muy buen performance y luego una, por decirte algo, que juego con interacción de vídeo, que también lo que puedo hacer es fusionarlas. ¿Para qué? Para escalar horizontalmente ese grupo de anuncios, ¿vale? Esta es un poco la filosofía. Y nada, aquí finaliza el vídeo, espero que te haya sido útil, espero que te haya aportado el máximo valor. Si tienes cualquier duda acerca de la segmentación por intereses dentro de TikTok Ads, déjamela abajo en los comentarios y estaré encantado de ayudarte. Como siempre, es un auténtico placer estar aquí aportando mi granito de arena en tu formación como Media Bayer. Si te ha ayudado a lo más mínimo con este vídeo, por favor, apóyalo con un fuerte like que me ayudará muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenido y oye, si has llegado aquí y no estás suscrito, dale al botoncito rojo a la campanita que así cada vez que suba un nuevo vídeo a mi canal te enterarás el primero y podrás seguir formándote sobre publicidad online, sobre Media Bayer, que es lo que más me gusta. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.